Más de Noticias Telemicro. La Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís aplazó para la próxima semana el conocimiento de medidas de coerción contra tres miembros de dos rutas del transporte que se enfrentaron a principio de semana dejando como resultado un herido. Yasmiris Rodríguez se nos amplía. La jueza Betania del Carmen tomó la decisión ante una petición de los abogados de la defensa de los imputados a fin de preparar los presupuestos. El enfrentamiento se produjo porque los choferes de la Ruta 5 de San Pedro de Macorís se oponen a que los de Sichoén transporten pasajeros en la zona urbana. Se determina entonces que es transversión de Marichones y estaríamos solicitando órdenes de reto más adelante para más personas. Solicitamos un aplazamiento a los fines de presentar presupuesto para que el tribunal entienda que cada detenido tiene arraigo social, que es una persona de trabajo, que es una persona de bien y no son personas delincuentes, que simplemente pasó un incidente que no estaba previsto. Pero los dirigentes del Sindicato de Choferes, Empleados y Minibuses y de la Ruta 5 afirman que se trató de un hecho aislado y desmienten que haya problemas entre ambos sindicatos. Nosotros como institución tenemos medidas disciplinarias. Ahora queremos decirle a la nación que entre Atraúr y Sichoén no hay conflicto. No fue un conflicto entre instituciones, fue algo que pasó fortuito. Señalamos nuestra parada, respetándola, tanto nosotros como ellos lo estamos respetando y hasta ahora el pueblo que esté tranquilo, que no ha pasado nada. Los imputados son Agapito de Jesús, Rolfi Richi Castillo y Leandro Alcántara, mientras que Ambioris Castillo fue sacado del expediente por falta de pruebas. La medida será conocida a las 2.30 de la tarde del próximo lunes. Desde el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro. Seguimos con más información. El fiscal de Samaná, Robert Justo Bobadilla, fue condenado a un año de prisión suspendida, esto luego de admitir que cometía acoso sexual en perjuicio de varias empleadas y usuarias de la dependencia judicial que estaba a su cargo. El tribunal además dispuso que Bobadilla deba someterse a terapias y hacer trabajo social. Otro meses de prisión, los cuales ya han sido cumplidos, y que se ordena el cese de la prisión, y ocho meses sometiéndose a una educación de conducta en un departamento correspondiente y ordenándose su puesta en libertad. Entendemos que el magistrado Robert ha aceptado ciertamente lo que realmente debió de haber aceptado. Y ha sido condenado a la pena máxima del acoso sexual, que es un año de prisión. Robert Justo también se declaró al día de hoy pena cumplida, toda vez que ese año fue suspendido en cuatro meses y sometido a condiciones previstas en la ley en los próximos ocho meses. Durante la audiencia, el ex miembro del Ministerio Público pidió perdón a las mujeres acosadas, según reportó el corresponsal Javier Sosa. Bueno, y el padre Luis Rosario denunció un plan nacional e internacional contra la Iglesia Católica, referente a los últimos casos donde sacerdotes se ven involucrados en casos de abusos sexuales, aunque no descarta que la mayoría sean ciertos. Hay que ver la dimensión, naturalmente, para eso están las autoridades que investiguen, pero también en el mundo del fútbol, en el mundo de la economía, en el mundo de la política. ¿Qué sucede con todo eso? O sea, que no hay que verlo aisladamente. ¿Se ha hablado de un supuesto plan contra la Iglesia? Esto es lo que te quiero decir, que en definitiva, la Iglesia está siendo bombardeada a nivel de opinión pública internacional, desde aquí de la República Dominicana. Aquí simplemente nos estamos haciendo eco de eso. Por hecho, naturalmente, que muchos son verdaderos. Rosario habló en estos términos al participar en una charla de orientación sexual en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, en el sector Villajuana. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana suspendió por dos años al jurista Johnny Portorreal Reyes, acusado de estafa y de violar varios artículos del Código de Ética del Abogado. Según las indagatorias, el abogado Johnny Portorreal se dedicaba a solicitar diferentes sumas de dinero a las familias de apellido Rosario para ser incluidos en la presunta herencia de ellos, de las familias Rosario, sin existir prueba alguna de la existencia de la misma, lo que se constituye en una estafa. Bueno, y la madre de un bebé de cinco meses, que murió tras ser dejada bajo el cuidado de su padre, pide a este que dé la cara para que le explique qué fue lo que pasó. Janet Fernández nos dice que luego de lo sucedido, el hombre emprendió la huida. Ashley Peguero, de 21 años, había dejado a la pequeña de cinco meses de nacida con su padre para ir a trabajar sin pensar que sería la última vez que la vería con vida. Los médicos les informaron que el cuerpo de la niña no presentaba signo de agresión. Entonces yo estaba preocupada porque a no tener leche, a no tener un poco. Entonces yo se la dejé, el papá. Una vecina me dijo, de que esto no sabía que la hija todavía está muerta en la maternidad de los minas. Me dijo la vecina. Porque allá nos dijeron en el hospital que no tenía nada de violaciones, ni atrás ni alante, no tiene mayugones, ni nada de eso, nos dijeron en el hospital, pero ahora tenemos que esperar las tosias dentro de 15 días. Cuando le da por el pecho, la niña estaba como roja y eso, cosas así. Se fueron como directamente al médico. Cuando llegan allá, la niña estaba muerta. Entonces él le dice al forense que estaba allá, él le dice, déjame buscar a sus familiares y a los doctores. No, yo voy a buscar a sus familiares y voy a buscar a la mamá de la niña. Y de ahí para allá nos regresamos. La interrogante de la joven madre y sus familiares es por qué Wilson Ferreira, padre de la niña, emprendió la huida sin querer dar explicaciones de lo sucedido. Quedó en el frente porque él se ha ido, él se ha ido. Él fue y la llevó al hospital y la dejó. Cuando ella fue a llevar la leche, ya él se había ido. El hecho ocurrió el pasado martes en el sector Catanga de Los Minas, pero fue este viernes cuando el cuerpo de la pequeña Enmi Peguero fue sepultado, en tanto que su padre está siendo requerido por las autoridades. Janet Fernández, Noticias, Telemicro. Bueno, y un hombre se quitó la vida lanzándose del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como Puente de la 17. El oxiso cayó en el techo de una casa en el sector Los Guandules, donde moradores se mostraban aturdidos luego de ser testigos de la decisión del hombre que pudo motivarlo a hacerlo. Estaba mirando, entiende, como buscando dónde era que se iba a lanzar, mirando así. Sí, y después fue que se tiró para abajo. Se le rompió, como en la pierna izquierda o derecha, se le rompió, sí. Tenías varios golpes en la cara, tenía sangre en los oídos, tenías varios morados y golpes así por esos lados. Y salí corriendo porque yo pensaba que era un accidente en la calle. Pero cuando salí, cuando salgo aquí afuera, veo que viene el corredero y la gente, que se tiró un hombre, que se tiró un hombre. Pero yo no lo vi ni nada porque no me gusta ver eso. El cuerpo fue levantado por miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Bien, seguimos con más información. Les contamos que un hombre, empleado de una empresa contratista de D.E.S.T., murió electrocutado la noche de este viernes en momentos en que realizaba una conexión eléctrica. Se trata de Elías Quesada, cuyo cadáver fue llevado al Instituto de Patología Forense. El hecho ocurrió en la autopista San Isidro. Seguimos revisando otras informaciones. Les contamos que especialistas aseguran que un 10% de la población joven entre 14 y 18 años consume juca, lo que podía llevarlos a la muerte. Indican que el daño a nivel pulmonar que provoca el consumo de la sustancia inhalada en el juca provoca un deterioro severo principalmente en el corazón y los pulmones, llevando a los individuos a contraer problemas respiratorios. Es un tóxico que en un momento dado puede afectar su aparato respiratorio, sus pulmones, su bronquio, la integridad, la sanidad. Se manifiesta a través de lo que llamamos emoticis, es decir, un sangrado por vías nasales y una dificultad respiratoria muy marcada. La juca es una pipa de agua en la que se fuma un tabaco especial. Esto es usado en la India y en Persia. Además, aquí en el país se ha convertido en una moda con presencia en discotecas, drink y en barrios, además de localidades de todo el país. Bueno, y finalmente llegó hasta el Palacio Nacional el peregrino Antonio Rosario García, quien salió desde Valverde hasta la capital a pie el pasado domingo con el fin de reclamar obras de su comunidad. Y a título personal, esto, el planteamiento es para el presidente Danilo Medina. Con esa decisión de venir aquí al Palacio para ver si el gobierno me ayuda con dos kilómetros de asfalto, un empleo que no tengo, una vivienda que la necesito viva alquilado y la reparación de la casa de mi mamá, que está en un estado crítico. Rosario García dijo ser un padre de familia que se encuentra sin trabajo y tiene que pagar alquiler de su vivienda, razón por la que está haciendo esta petición. Y la Asociación Dominicana de Rehabilitación clama por mayores atenciones a las personas con discapacidad tras asegurar los reglamentos que la respaldan, son violentados por las propias autoridades. Asimismo, califica de pírrico el presupuesto que le fue otorgado. Hagan conciencia de que hay que abrir los espacios, de que hay que construir con accesibilidad, de que las oficinas públicas, los hospitales, las escuelas, todos los centros de diversión, con capacidad para reunir gente, tengan la posibilidad de albergar personas con discapacidad de todo género. Desgraciadamente nos siguen dejando la misma cifra. Con un presupuesto como el que nosotros tenemos de 10 mil millones, el estado apenas aporta 77 millones. Entonces, nosotros necesitamos aumentar nuestras áreas de cirugía. Tenemos una cola de cirugías que no podemos hacerla por falta de recursos. Afirman que más de 80 personas están a la espera de cirugías por falta de recursos. Bueno, y sigue el malestar de residentes, transeúntes y conductores de la avenida George Washington por el paso de vehículos pesados por esa zona. Junior Trinidad de la siguiente historia nos amplía. Pese a la resolución 11-2012 emitida por la Alcaldía del Distrito Nacional que prohíbe el paso de vehículos pesados por la avenida George Washington de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, conductores continúan transitando por esta importante avenida de la capital. El patanista es irrepetuoso, ¿me entiendes? El patanista no se detiene. Incluso ellos pueden ver que estamos en el medio ahí y ellos venían allá y nos reducen. En veces vienen esos camiones, hasta los carros para parcarse, hay un problema en veces y tienen ellos que pararse alante, le goza a que los choquen. Ellos pasan a una alta velocidad y resulta ser muy peligroso eso. En esta zona y claro que yo creo que este sería uno de los únicos países que en una zona que prácticamente como esta se permite un tránsito así. Y es que según transeúntes, los camiones representan un peligro tanto para turistas como para conductores de vehículos livianos. Este es un lugar de recreación y cruzan muchas personas y entonces cuando un camión cruza puede atropellar a cualquier persona. Bueno, ellos andan como los locos aquí, no tienen respeto, pasan así volados sin temor a llevarse cualquier persona, entonces eso está mal. Miembros de la DGZ se apostaron a la George Washington con Máximo Gómez para impedir que los camiones penetren a la avenida del puerto. Los miembros de la DGZ una vez pasada a las 9 de la noche se marchan de la avenida George Washington esquina Máximo Gómez. Los vehículos pesados atraviesan la avenida del puerto en dirección oeste-este sin que nadie se lo impida. En el Distrito Nacional Junior, Trinidad, Noticias Telemicro. Viajamos a la ciudad corazón, Jenny Acevedo ya está con nosotros desde Santiago. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, Elianda. Jenny, buenas noches. Buenas noches, Elianda. ¿Cómo han estado las lluvias el día de hoy, Jenny? Bueno, en horas a la tarde tuvimos lloviznas constantes, pero entrada la noche pasaron y a esta hora no tenemos lluvia. Nada que preocuparse entonces. Así es. Jenny, hoy las enfermeras del hospital de Tamboril extendieron el paro de labores. Coméntanos. Así es, Elianda. Iniciamos las informaciones de este viernes. Personal de enfermería del hospital Ico Martínez del municipio de Tamboril, aquí en Santiago, decidieron extender el paro de labores que iniciaron el pasado miércoles y que en un principio era por 48 horas. Según dicen, ante la desatención de las autoridades de salud ante sus demandas, exigen nombramientos de enfermeras, de camilleros, personal de limpieza y seguridad, así como medicamentos, una ambulancia para el hospital y pago de cuatro meses atrasados en los incentivos de Senasa. Escuchemos. Nosotros por este medio se le hace, le reiteramos este llamado del nombramiento del personal y además enfatizar del nombramiento del personal una ambulancia, que es lo que más se necesita aparte de eso. Las autoridades atiendan a nuestro llamado y que el señor toque esos corazones de nuestros superiores porque en verdad estamos en un estado de emergencia. Indicaron que hasta tanto las autoridades de salud pública no atiendan sus demandas, el paro se mantendrá. En otra información, vendedores informales del mercado hospedaje Yaque, que ocupan las calles 16 de agosto, y hermanas Miraval fueron notificados de desalojo por parte de la alcaldía ante el desorden que generan en estas vías imposibilitando el libre tránsito. Algunos de los mercaderes se mostraron de acuerdo siempre y cuando sean reubicados y desalojados sin violencia. La alcaldía les otorgó un plazo de tres días. Le mandamos un comunicado dándole un plazo de tres días para que de manera voluntaria los vendedores informales, los que están en la acera y contienen, autorizando el tránsito y el libre acceso de las personas que se retiren de manera voluntaria. Es que queremos una reubicación, que se nos respete nuestros derechos de trabajadores. Y hay un problema que ellos no quieren entender, que nosotros a ellos les pagamos diario. Como última información tenemos que residentes de varios sectores de la zona sur de esta ciudad mostraron preocupación ante la posibilidad de colapso del puente que los comunica que se ubica en la avenida Yapur Dumit por daños en sus aproches. Supuestamente, luego de iniciados los trabajos de colocación de tuberías por parte de la Corporación de Acueductos Alcantarillados de esta ciudad en la parte baja de este puente. Hicieron un llamado a esta institución para que agilicen los trabajos a fin de que Obras Públicas lo pueda intervenir lo antes posible. Elianta, hasta aquí nuestras informaciones desde Santiago. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias, Jenny, por el recorrido informativo. Que tengas feliz fin de semana y muy buenas noches. Muchas gracias. Chequeamos las informaciones internacionales con Julieta Arias. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Elianta. Bastante información que compartir para finalizar la semana. Iniciamos en Francia, donde este viernes las autoridades decidieron iniciar una investigación por la desaparición del presidente de Interpol, el chino Meng Hongwei. El contacto con Meng Hongwei, presidente de Interpol, se perdió el pasado 29 de septiembre cuando embarcó en un avión con destino a su país, según informó su familia, la cual no tiene noticias desde entonces de su paradero. Según la prensa de China, fue presuntamente retenido por las autoridades. En otra noticia, el expresidente surcoreano Lim Moon-bak fue condenado este viernes por un tribunal de Seúl a 15 años de prisión y una multa de 9.9 millones de euros por varios delitos de corrupción. En tanto, el Senado de Estados Unidos aprobó este viernes por un estrecho margen avanzar en una votación final la nominación del candidato de Donald Trump a la Corte Suprema Brev Kavanaugh, acusado de cometer agresiones sexuales. Bueno, y en otra noticia, la Corte Suprema de Perú rechazó suspender el reingreso a prisión del expresidente Alberto Fujimori. Mientras, se resuelve la apelación presentada por su abogado a la anulación de su indulto que le eximía de terminar de cumplir una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. El juez Hugo Núñez dio a la defensa de Fujimori un plazo de cinco días para presentar los fundamentos de la apelación. Pasamos a Costa Rica, al menos 700 personas se encuentran en albergues debido a las fuertes lluvias que afectan el país desde el pasado miércoles, producto de un temporal, informaron las autoridades. Y el Comité Noruego anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz de este año recae en dos activistas contra las violaciones de mujeres en contextos de guerra. Nadia Murat, ex-esclava del grupo yihadista Estado Islámico, y Denis Mukwey, ginecólogo congoleño. Bueno, ambos ganaron el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para terminar con el uso de la violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados. Felicidades para ellos, Alianta. Con esta buena información finalizamos este viernes. Así es, además que habían ingresado y lo habían postulado en otros premios anteriores Nobel de la Paz y esta vez por fin quedaron. Ambos ganadores también del Premio Sarajof. Así es. Muchísimas gracias, Julieta, por habernos acompañado. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Alianta. Y ustedes, gracias por la atención. Feliz fin de semana. Al volver, sepa qué pasó con el apagón informativo en el aeropuerto de las Américas. Más adelante, los astros de Houston pican delante en las series divisionales. Luego de la pausa, entérese de los detalles del caso en el que un joven quemó una pasola para impedir que miembros de la DGC se la llevaran. ¡Gracias!